Vamos a retomar con un fuerte aplauso, Vex contra Zagred. Estamos ya por aquí, pues venga, vamos ahí, Vex contra Zagred. Dos veteranos aquí de KOF y de AUSZEN, con Kyo y Kula, dos buenos muñecos de primeros ahí para empezar. Vex que quizá, no, bueno, perdón, Kyo es Zagred, es que a lo mejor es un muñeco más flojillo el que lleva. Athena y Mei son sus dos mines de toda la vida. Y vamos ahí como le entra, le saca ya casi media vida de vida, se come el CD, viene ahí ese Soryu, no era Zayjam. Vamos a ver ahí que intenta con los pokés, ese CD muy bueno por parte de Kula. Vamos a ver aquí qué hace, viene ahí la defensa de Zagred, pero se come ahí el overhead, aquí va a confirmar mucho daño. Y Zagred que se puede llevar casi a la Kula de Vex ya, ahí está, con el agarre, que se lo lleva. Y ahora de segundo, Iori para Vex, que ya lo tiene ahí con barras, muñeco aquí para hacer buenas combats. Con tres barritas le puede sacar prácticamente al Kyo. Viene ahí ese Alpha Counter, para así quitárselo en medio, quitarse la presión, zoneándole con los recas, vamos a ver ahora ahí. Viene el anterior por parte de Zagred, pero entra Uy, ha fallado el combo ahí Vex. Vamos a ver si puede sacar algo con esa barrita azul, lo que le queda, de Max. Bien cubierto, sobrehead, pero el segundo no. Cuidadito aquí, le va a dar a ver el miss up cuando le tira al suelo. Vamos a ver, se defiende bien Zagred, con mucha paciencia. Pero poco a poco remontándole Vex. Bien ahí, no le deja salir de la esquina. Y confirmándose ese Esorium, vamos a ver ahora que intenta el CD, se lo quita encima, no quiere saber nada de la presión de Kyo. Los CDs de Kyo que es mejor. Ahora con esa patada zoneándole, no está tirándole ni un jado. Vex. Vamos a ver que intenta aquí los dos zoneándose con los minisaltos y ahí le tira el jado y le pone el 1-1. Bueno, Zagred, que ahora irá con Acena, su mejor muñeco. Vamos a ver qué puede hacer aquí, porque tiene ese riflet que le impide zonearle con los jados. Es el muñeco anti-zoning, por excelencia. Uf, sí, ha fallado ahí. Cuidado, vamos a ver ahora. Tranquilamente ahí, Zagred no se precipita. Le pilla ahí el autocombo. Bueno, si le das un cuidad, son un flojo y no puedes ahí confirmar, pues está bien. Vamos a ver ahora, cuidadito. Y bueno, ahora viene Heider, un muñeco que ha entrado fuerte en el juego. Entró en el último parche y es muy fuerte, tiene ese haddock. Pero bueno, Acena no se lo puede hacer. Ese abajo arriba también, muy bueno de antiaéreo. Tiene una command grab, mucho daño. Tiene todas las herramientas. Un estilo parecido a Leona, ¿no? Sí, es el maestro de Leona. Ah, vale, vale. Es el maestro de Leona y heredó ahí técnicas, Leona. Y bueno, ahí confirmando el combo Zagred. Le va a quitar bastante vidas en nivel 3. Media vida, va a ir fuera ahí con esa bola. Vamos a ver si intenta la command grab. Le presiona con el overhead, le presiona con el overhead, bien, quitándoselo con el alpha counter. Vamos a ver. No ha conseguido hacerle ir al reflect. Está intentando confirmar un combo en cuanto le coja Heider, le puede matar. Con esas tres barras. Le ha intentado ahí, pero no le ha caído Zagred. Y ahora sí, no ha conseguido confirmar en daño para matarlo. Pero tiene ya bastante cara y se lo lleva. 1-0 para Zagred. Es un muñeco fetiche. Completamente. Pues vamos a ver si Vex sigue con los mismos muñecos o cambia. Creo que no tenía por ahí más muñecos. Ahí está, revancha. A ver si esta vez puede pillar la iniciativa en el primer muñeco. Zagred confirma ahí su entrada a Winner Semis. Pues ahí tenemos. Empieza ahí intentando. Uy, ese Soryu. No sé si se lo ha buffereado. Estaba leyendo un salto. Pero bueno, ha cogido ahí un poquito de daño. Viene ese antiaero para quitarse el CD de culada encima. Vamos a ver ahora. Bueno, ese salto vacío. Le coge con el Soryu que le quita casi un cuarto de vida. Vamos a ver qué intenta aquí. Bien los dos zoneándose con Pokes. Le coge ahí con el Overhead. Vamos a ver el daño. Está un miss up de morir prácticamente. Se lo quita encima. No puede con el kill de Zagred así de primeras con la Kula. Vamos a ver ahora qué intenta. Bien la defensa por parte de Zagred. Intentando entrar sin desesperarse. Uy, le hace ahí el cash. Se podría haber vendido mucho. Pero bueno, lo quita para que no se venderse. Aunque gaste una barra. Pero le cuesta el round al final. Y 1-0 en muñecos. Para Zagred. Vamos a ver aquí. Intenta entrar ahí con Iori que es con el que se ha visto más fuerte. Uy, ha fallado ahí el Soryu. Cuidadito aquí. Bien ahí los recas. Casi se ha quitado aquí encima. Vamos a ver el anti-aéreo. Los dos aquí. Lo tiene muy difícil aquí Zagred para sacar algo positivo con ese a poca barra. Está un chipeo. Vamos a ver si lo consigue confirmar Vex. Que en este juego, como te cojan una vez, hay... Bueno, los recas no va a sacar mucho de ahí. Pero bueno. Aparte pasa el tiempo para que no se cure tanto. Contra más tiempo hay en el marcador, más se cura el personaje que queda en pantalla. Y ahora más igualada la cosa que en el primer combate. Pero bueno. Aquí está la cena de Zagred. Que es el muñeco que tienes que eliminarlo si quieres ganarle. Es un mejor muñeco. Bien ahí. Confirmando ese piño fuerte que es bastante bueno de Hacina. Le va a confirmar ahí el nivel 3. Otra media vida que se vaya ahí. Y le queda ahí una barrita todavía. Para poder activar. Uh, le ha intentado el Coman Graf. Se ha levantado con Coman Graf. Muy arriesgado. Le tiene ahí contra la esquina. Lo tiene muy difícil salir de ahí. Qué bien saliendo con el Dash. Activa ahora. Lo va a sacar ahí bastante daño. A ver qué intenta. Le hace el Reflect, que también vale de antiaéreo. Aparte de devolver proyectiles. Vamos a ver qué intenta aquí. Si puede salir de ahí. Y se ha vendido. Y se lo lleva a Zagred. Que le queda ya un muñeco para clasificarse. En esa Winner Semis. Aquí está. Empieza ahí con ese Reflect de antiaéreo. Vamos a ver qué intenta ahora ahí. Vex, que no quiere precipitarse. Y que se le acabe el muñeco. Ha intentado el Overhead para confirmar en amarillo. Pero no lo ha conseguido. Ahí confirma Zagred. El combo de flojos. Le intenta el Reset. Vamos a ver si lo consigue. Qué bien. Sale ahí de milagro con el roll. El puño fuerte que ahí lo confirma. Vamos a ver ahora. Ahí la confirma el Overhead. Ahí le va a quitar un montón de vida. No la va a matar. Ha fallado ahí. Cuidado el Miss Up. Qué bien. El Reset por parte de Vex. Y se lo lleva con ese pata fuerte. Que llega a Mordor. Nada, tranquilas. Le queda un muñeco a Adam Boss. Mace Iránui ahí con tres barras. Que puede ahí tirar del super de TN Max. Que puede directamente quitarle media vida. O administrarlo. Ahí puede confirmar el daño. Ahí está. No lo va a matar aquí. Pero se va a quedar prácticamente. O sí, está. Sí, puede que lo mate. No. Ahí el escalado. Lo ha salvado. Le queda ya muy poco. A Vex. Pero bueno, todavía puede remontarle. Heider es un buen muñeco. Se cubre el Overhead. Pero se ha comido luego el bajo. Aquí sacándole la vida. Cuidado. Que podría haber activado ahí. Y llevárselo. Pero le hace el agarre. Y se lo lleva a Sacred. Para Sacred. Bueno, pues se lleva el combate Sacred. Se dan la mano como caballero.